Todas las memorias se me escapan de las manos Como peces que no puedo sujetar Somos habitantes de una casa que está llena de fantasmas Hipocampos nadan y se escapa en la plama Frágiles se pierden y comienzo a transmutar Toda flor se marchita Pero deja su aroma en el aire Lo inefable palpita Son los restos de lo que fuimos Toda flor se marchita Pero deja su aroma en el aire